Desde la ciudad más alta del mundo Creador del cielo y de la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi Señor entre mi corazón Salvador tú dame el perdón Mi alma pide toda salvación Jesucristo del corazón Jesucristo del corazón Mi Señor entre mi corazón Salvador tú dame el perdón Mi alma pide toda salvación Jesucristo del corazón Jesucristo del corazón Por los valles y montañas Caminando yo Voy cantando esta alabanza Que me diste en mi sangre Admirando tu grande Soberano y grande Admirando tu grande Soberano y grande Dios 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 Por los valles y montañas Caminando yo Estoy cantando esta alabanza Que me diste en mi sangre Admirando tu grande Soberano y grande Dios Admirando tu grande Soberano y grande Dios Dios ¡Dios! ¿Por qué perdido y cegado, andada en este mundo, llena de vanidad y clave? Y yo pensando que no había ninguna esperanza o salida para mí Pero un día, un día perdí que solo Jesús es la salvación ¿Cuánto tiempo pensé que no tenía salir? ¿Cuánto tiempo pensé que no tenía salir? En este mundo perdido, para mi vida En este mundo perdido, para mi vida Yo creía que Dios no estaba conmigo Yo creía que Dios no estaba conmigo Pero un día Él me demostró que Él es mi amigo Pero un día Él me demostró que Él es mi amigo En este mundo de perdición, solo Jesús es la salvación En este mundo de perdición, solo Jesús es la salvación Todos ahora de corazón, entonemos esta canción Todos ahora de corazón, entonemos esta canción A ti la gloria, la honra y el amor Mi bendito Señor Porque gracias a ti, seguimos llevando las buenas nuevas Por medio de nuestra alabanza ¿Cuánto tiempo pensé que no tenía salir? Cuánto tiempo pensé que no tenía salir En este mundo perdido, para mi vida En este mundo perdido, para mi vida Yo creía que Dios no estaba conmigo Yo creía que Dios no estaba conmigo Pero un día Él me demostró que Él es mi amigo Pero un día Él me demostró que Él es mi amigo En este mundo de perdición, solo Jesús es la salvación En este mundo de perdición, solo Jesús es la salvación Todos ahora de corazón, entonemos esta canción Todos ahora de corazón, entonemos esta canción Somos el ministerio, Juan Carlos Bolivia Ciervos en alabanza, bandero y danza Ahora y siempre Todos juntos Desde los Andes, desde los Andes, los Valles y el Antigua Nos unimos para darle alabanza y cantito nuevo Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Quién creó los cielos y la tierra? Desde Bolivia Desde los Andes, desde los Andes, lindas montañas Cumbres nevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar Desde el altiplano, al hermoso baño, junto al oriente, junto al oriente, brillando el sol ¡Ay, qué cosa es cantarte, Señor! El altiplano El altiplano, al hermoso baño, junto al oriente, brillando el sol ¡Ay, qué cosa es cantarte, Señor! ¡Oh! Con el bombo, la zampoña, quena y el charano Instrumentos del folclor boliviano Que ahora suenan y que dan la gloria a ti Porque siempre fueron creadas para adorarte Y que ahora sonarán para dar alabanza al creador del cielo ¡Tiene la tierra! Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas Cumbres nevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas Cumbres nevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar El altiplano, al hermoso baño, junto al oriente, brillando el sol ¡Ay, qué cosa es cantarte, Señor! El altiplano, al hermoso baño, junto al oriente, brillando el sol ¡Ay, qué cosa es cantarte, Señor! Porque nuestro Señor Jesús nos invita Venid, seguidme Y yo os haré pescador de hombres ¡Pues no rechaces, mi querido hermano, hermana! Lo que el Señor dice, por medio de su palabra ¡Obedécelo sin dudar! Desde el lago inmenso, hermoso, baja la voz, Señor Los peces felices saltan sin temor Hasta las aves cantan alegres Agradecidos, te cantamos, Rey ¡Alegre! Quiero siempre tenerte cerca, que me iba a citar Escuchando tu hermosa palabra Predicaré tu palabra en el vuelo ¡Ayúdame a ser como Pedro, un pescado de hombres! ¡Ayúdame a ser como Pedro, un pescado de hombres! Y oirán hasta los hortos tu palabra Que tiene poder para vencer Quiero ser un instrumento para ti ¡Ven, utilízame hasta el fin! ¡Ayúdame a ser como Pedro, un pescado de hombres! Así se danza desde Bolivia Con mucho gusto y alegría Porque si vivimos, para Él vivimos Y si morimos, pues para Él morimos Sea que viva o muera, del Señor somos ¡Aleluya! 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 Desde el agua comenzó hermoso, que alabo Señor Los peces felices saltan sin temor Hasta las aves cantan alegres Agradecidos, te rindan a morrer ¡Alegre! ¡Aleluya! 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 Bendito sigan los compositores De estas hermosas alabanzas ¡El Señor los guarde! ¡Los guía y los premie! ¡Aquí! ¡En la eternidad! ¡Somos el Ministerio! ¡Falcol! ¡Bolivia! ¡No!